La web de Eurobonsai.es Habría unos 8 grados de temperatura, como podéis ver ahí en el reloj son las 8 y 34 minutos, hay un grado de humedad de un 75 o casi 80% y unos 8 grados de temperatura. Según previsión meteorológica habría 8 grados de temperatura, amanece a las 8 y 34 minutos y os quiero enseñar donde tengo ubicado yo mis bonsai. Están ahora mismo todos en exterior, este que está aquí no le afecta las bajas temperaturas, una portulacaria. Este ficus sería afectado cuando baje la temperatura unos 4 o 5 grados más, o sea que habría que meterlo en el interior. Este horno no tendría problema estar en el exterior, el box tampoco. Y este ficus, este otro y este otro pues también habría que meterlo en el interior cuando bajara de unos 4 o 5 grados la temperatura. Y aquel eucalipto pues no tendría ningún problema. Están todos en el exterior, aunque lo ideal sería que estuvieran situados de forma que cuando amanezca, que todavía no ha salido sol, estuvieran situados en la posición que tengo yo ahora mismo en la cámara, para que les dé, bueno, más bien unos 45 grados hacia este lado, para que le incida el sol tanto al amanecer como al atardecer, en invierno. De todas formas yo los tengo situados aquí, que a partir de las 11 o de las 12 de la mañana le da el sol. Y hasta que se pone el sol, le está dando los rayos solares. Los dos elementos más importantes para cualquier planta serían el agua y la luz. Sin este último pues no sería posible que realizara la fotosíntesis. Así que tendríamos que situar siempre nuestro bonsai en un exterior de nuestra casa, siempre y cuando no sea una época en la que vaya a sufrir por las bajas temperaturas o altas temperaturas. O sea que si estuviéramos hablando de temperaturas extremas que vaya a bajar a 0 grados o incluso subir de 40 grados, pues tendríamos que situar la planta en el interior de nuestra casa. Como por ejemplo estos semilleros que tengo aquí, que están en el interior de la vivienda, para que no sea afectado por las bajas temperaturas, ni corrientes de aire, ni le dé tampoco la luz del sol directa. En el momento en el que llegue la primavera y empieza la brotación primaveral, pues estas plantas se podrán situar en el exterior siempre y cuando las temperaturas sean adecuadas. Y tampoco le incide directamente la luz del sol, pero que en algunas horas del día le dé algo de luz. Aunque esto parezca un vídeo bastante sencillo, que todo el mundo sabe que las plantas tienen que estar en exterior, pues para que le den la luz hay incluso algunos libros que te dicen, que te clasifican como plantas de interior y plantas de exterior. Cuando las plantas de interior no existen, todas las plantas son de exterior. La planta que esté en interior, tarde o temprano terminará enfermando o muriendo. Aprovecho también para desearos unas felices fiestas en estas navidades. Si os ha gustado el vídeo y queréis que sigamos aprendiendo, dadle like y no olvidéis suscribirse al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo de Eurogonsai. Un saludo. ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.